Si apenas te estás conectando estamos en el capítulo 16 y vamos a empezar el título es el día de la expiación Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron Y Jehová dijo a Moisés di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo Delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación Y un carnero para holocausto Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá Son las santas vestiduras Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua Y de la congregación de los hijos de Israel Tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo Y hará la reconciliación por sí y por su casa Después tomará a los dos machos cabríos Y los presentará delante de Jehová A la puerta del tabernáculo de reunión Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos Una suerte por Jehová Y otra suerte por Azazel Y hará traer a Aarón el macho cabrío Sobre el cual cayere la suerte por Jehová Y lo ofrecerá en expiación Más el macho cabrío Sobre el cual cayere la suerte por Azazel Lo presentará vivo delante de Jehová Para hacer la reconciliación sobre él Para enviarlo a Azazel al desierto Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya Y hará la reconciliación por sí y por su casa Y degollará en expiación el becerro que es suyo Después tomará un incensario lleno de brasas De fuego del altar del delante de Jehová Y sus puños llenos del perfume aromático molido Y lo llevará detrás del velo Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio Que está sobre el testimonio para que no muera Tomará luego de la sangre del becerro Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio Al lado oriental Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo Siete veces de aquella sangre Después degollará el macho cabrío En expiación por el pecado del pueblo Y llevará la sangre detrás del velo dentro Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro Y la esparcirá sobre el propiciatorio Y delante del propiciatorio Así purificará el santuario A causa de las impurezas de los hijos de Israel De sus rebeliones y de todos sus pecados De la misma manera Hará también al tabernáculo de reunión El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión Cuando él entre a hacer la expiación en el santuario Hasta que él salga Y haya hecho la expiación por sí Por su casa y por toda la congregación de Israel Y saldrá al altar que está delante de Jehová Y lo expiará Y tomará de la sangre del becerro Y de la sangre del macho cabrío Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor Y esparcirá sobre él de la sangre Con su dedo siete veces Y lo limpiará y lo santificará De las inmundicias de los hijos de Israel Cuando hubiera acabado De expiar el santuario Del tabernáculo de reunión y el altar Hará traer el macho cabrío vivo Y pondrá Aarón Sus dos manos Sobre la cabeza del macho cabrío vivo Y confesará sobre él Todas las iniquidades de los hijos de Israel Todas sus rebeliones Y todos sus pecados Poniéndolos así Sobre la cabeza del macho cabrío Y lo enviará al desierto Por mano de un hombre Destinado para esto Y aquel macho cabrío Llevará sobre sí todas las iniquidades De ellos a tierra inhabitada Y dejará ir al macho cabrío Por el desierto Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión Y se quitará las vestiduras del lino Que había vestido para entrar en el santuario Y las pondrá allí Lavará luego su cuerpo con agua En el lugar del santuario Y después de ponerse sus vestidos Saldrá Y hará su holocausto Y el holocausto del pueblo Y hará la expiación Por sí y por el pueblo Y quemará en el altar La grosura del sacrificio Por el pecado El que hubiera llevado el macho cabrío A Azazel Lavará sus vestidos Lavará también con agua su cuerpo Y después entrará en el campamento Y sacarán fuera del campamento El becerro y el macho cabrío Inmolados por el pecado Cuya sangre fue llevada al santuario Para hacer la expiación Y quemarán en el fuego Su piel, su carne y su estiércol El que los quemare Lavará sus vestidos Lavará también su cuerpo con agua Y después podrá entrar en el campamento Y esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo A los diez días del mes Afligiréis vuestras almas Y ninguna obra harán Ni el natural Ni el extranjero que mora entre ustedes Porque en este día Será expiación por ustedes Y serán limpios de todos sus pecados Delante de Jehová Días de reposo es para ustedes Y afligirán sus almas Ese estatuto perpetuo Hará la expiación el sacerdote Que fuera ungido Y consagrado para ser sacerdote En lugar de su padre Y se vestirá las vestiduras de lino Las vestiduras sagradas Y hará expiación Por el santuario santo Y el tabernáculo de reunión Y también hará expiación Por el altar Por los sacerdotes Y por todo el pueblo De la congregación Y esto tendrán como estatuto Perpetuo Para hacer expiación Una vez al año Por todos los pecados de Israel Y Moisés Lo hizo Como Jehová Le mandó Y Moisés Y Moisés Y Moisés